Buen día, ahora vamos a ver cómo sincronizar las imágenes de Google Earth con QGIS. Anteriormente había publicado una entrada sobre sincronizar ArcGIS con Google Earth, pero contábamos con algunos problemas desde su instalación, el registro, y también cuando conseguíamos instalar la barra de ArcBrutai en el Zoom, presentaba algunos cuadros, las imágenes, en algunos casos no se cargaban las de Google Satellite, Maps, o simplemente las de Bing, teníamos unos problemas. Para esto podemos solucionar si trabajamos desde QGIS, y la ventaja que es software Libra, así que es gratuito. En este sentido, lo que debemos hacer es agregar el plugin OpenLayers, para lo cual vamos en complementos, administrar e instalar complementos, obtener más, y acá buscamos OpenLayers, OpenLayers plugin, colocamos instalar, tenemos el aviso que se ha instalado correctamente, aceptamos, cerramos el administrador de complementos, y luego vamos en, desde la barra de menú, la pestaña complementos, en OpenLayers, aquí tenemos las imágenes de Google Earth, también de Bing, Bing Maps, de Yahoo, de OpenStreetMap, entre otros. Por ejemplo, voy a agregar las imágenes de satélite, esto demora un poco. Podemos ver, de esta forma hemos cargado nuestra imagen de satélite, podemos cargar la de Mapas, Street, tenemos aquí mapas, sería como Google Maps, podemos cargar también desde Bing, tenemos aquí nuestras imágenes de Bing, podemos cargar desde OpenLayers, OpenStreetMap, tenemos aquí, ahora simplemente podemos hacer un zoom, para mayor claridad, de esta forma hemos cargado diferentes imágenes, desde OpenStreetMap, la actual, podemos pasar a Bing, también de Google Maps, que serían, y también de Google Satellite. Podemos hacer un zoom a la extensión de esta capa, y una gran ventaja es que podemos exportar nuestras imágenes, por ejemplo, me voy a quedar con la de Bing. Entonces, yo puedo, si tengo un proyecto y un nuevo diseñador de impresión, test, le voy a poner, aceptar, pongo añadir el mapa, y puedo exportarlo como PDF, por ejemplo, diseñador, exportar como PDF. Haciendo un nombre, y guardo. Y me ha generado el archivo PDF, bueno, acá puedo configurar para el diseño, esto sería algo un poco más de mecánica, no más, del mapa. Y tenemos nuestro archivo PDF. Bien, esto era cuanto quería indicarles, sobre la utilidad de OpenLayers. Y también, agradecer a todos quienes participan en la sección respuestas del blog, y me siguen por todos los medios sociales. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Gracias.